Voy a pedir que se esconda la luna que se sequen los ríos, que se anieguen las dunas y que nadie pase frío. Voy a probar, a acercar cada cauce, a inundar los desiertos, a navegar no ha abierto, todo pase lo que pase. Voy a ser original y me saldré de lo normal, voy a robar en las estrellas, me quedaré las más bellas. Voy a conseguir que el sol no caliente, que se quede helada la gente, porque sé que más de muchos rodarían por la pendiente. Voy a obligar a enamorarse, a redescubrir valores humanos, a que todo ser viviente encuentre el amor entre hermanos. Voy a ser original y me saldré de lo normal, voy a robar en las estrellas, me quedaré las más bellas. Voy a obligar a enamorarse, a redescubrir valores humanos, a que todo ser viviente encuentre amor entre hermanos. Y estas son mis elucubraciones.